Con goles de Rodríguez y Benson, Olimpia se quedó con el clásico catracho al derrotar a Maratón por dos goles a uno. El Cacique Díaz-Generes está al tope de la tabla en Nicaragua tras empatar con Arjalapa 0-0. Municipal goleó 3-0 a Antigua Guatemala y Comunicaciones consiguió su primera victoria por la mínima diferencia ante Xelajú. Alajuelense empató en casa de Sporting 2-2 y Zapriza cayó en casa de San Carlos por 2-1 en Costa Rica. Gracias por visitar nuestras redes en Instagram y Twitter, arroba futbolca1fcentroamericano.blogspot.com y en YouTube, Fútbol Centroamericano con acento en la U. Les saluda Luis Escobar.